Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presión, sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presión, sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, sanción, 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 sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, sanción, 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 sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, sanción, 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 sanción. Ven y lléname, sanción, 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 san con tu preciosa sanción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa sanción en medio de tu dolor adora purificame y lávame renuevame restárame Señor con tu poder oh purificame y lávame renuevame restárame Señor con tu poder purificame purificame y lávame renuevame restárame Señor con tu poder purificame y lávame renuevame renuevame Señor Señor te quiero lo sé está cayendo su gloria su gloria mi senando heridas levantando a caído su gloria está aquí aleluya aleluya oh gloria a Dios está cayendo su gloria sobre en mí sanando heridas levantando heridas levantando sanando heridas levantando al caído sanando heridas levantando levantando al caído sanando heridas levantando al caído sanando heridas levantando al caído sanando está cayendo estando estando heridas estando heridas levantando levantando sanando heridas levantando al caído sanando heridas levantando al caído al caído su gloria está aquí no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto no hay lugar más alto aleluya que estar a tus pies siento tu poder hay una gloria de Dios en este lugar alguien que adora a Dios sí sí más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies 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 no hay lugar más alto hay gloria hay gloria más grande que estar a tus pies 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 penaleceré Aleluya aleluya costado a tus pies y aquí perconeceré a los pies de Cristo costado a tus pies y aquí perconeceré costado a tus pies y aquí perconeceré a los pies de Cristo perconeceré aleluya perconeceré costado a tus pies y aquí perconeceré a los pies de Cristo aleluya 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 Jesucristo 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 Jesucristo